Descargué Minecraft Java en celular ¿Lo ven? ¡Es real! ¿Y cómo sé que este es Minecraft Java? Pues lo dice en el título Pero bueno, tenemos un montón de controles en los cuales explorar Teclado, Datapack Esto será supongo para agacharme Ok, hay mucho que explorar aquí Como pueden ver, esta es muy distinta a la versión de Bedrock Vamos a ponernos en supervivencia ¿Se pueden poner Datapacks? Aquí está la pantilla de carga es igualita Claro, y tengo que aparecer justamente en mitad del mar, ¿cierto? Eso sí, para poder jugar Minecraft Java aquí Por lo menos en versiones más recientes Vas a necesitar un celular potentísimo Por eso es que yo estoy usando una versión más antigua Puedo cambiarme de vista Y con esto puedo mostrar las pompitas ¡Fuera! ¡Me estoy muriendo! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Cómo está algo? Ay, jugar aquí es más complicado de lo que parece, ¿eh? ¡Ah! ¿Con esto puedo abrir? Claro, los controles, estos que me dicen las coordenadas y demás Y el chat Esto me recuerda a mis primeros días jugando el juego No sabía ni cómo moverme Creo que ya llegó la hora de... Una ayudita Olvídenlo, no sirve ¡No, mausito! ¡Ah! También tengo la pestaña de opciones Voy a aprovechar para cambiar... ¿Paquetes de texturas? Voy a aprovechar para cambiarlo a español de España Parece que no hay literalmente nada Estamos en mitad de la nada No sé si sea mala suerte O... Que está bugueado No, solamente se había bugueado Es que yo tengo una suerte de lorto Mi única misión va a ser conseguir una armadura de hierro Así que... Momento speedrun de Minecraft No me puedo hacer esa música Que tiene copyright Creo que aquí la creación clásica me va a servir un montón Para no estar 400 horas poniendo bloque a bloque en el inventario Mi primera mesita de trabajo En Minecraft Java de celular ¿Se dan cuenta de que así se vería Minecraft? Si es que en realidad Mojang nunca hubiera comprado el Minecraft a Notch Supongo yo que Minecraft ya era un juego bastante famoso Así que seguramente el Notch también hubiera querido sacar una versión móvil De hecho creo que ya había antes O no estoy seguro Pero seguramente el Notch no hubiera querido hacer dos Minecraft completamente distintos Espada por acá Pico por acá Y encontrar una cueva No sin antes reventarle las pompitas a estas ovejas ¡Hey! ¡Eso no era una oveja! Mis primeros carbones Esto me sirve muchísimo, eh Muchísimo, muchísimo Es extraño porque yo nunca jugué Nunca fui muy fan del Minecraft de celular Debido a que yo estaba más acostumbrado a jugarlo en PC O en realidad más en consola Así que durante mucho tiempo yo estuve jugando al Minecraft Bedrock Sin saber que era Bedrock Porque el Minecraft Bedrock Por lo menos en consolas no se puede Piratear ¿Qué? Si o si lo tienes que comprar Así que técnicamente tenía una cuenta premium Pero como en esa época no se podía entrar a servidores sin en consolas ¡No me servía de nada! ¡Chulo! Te encontré La cosa es llegar hasta abajo sin reventarme las pompitas Vamos a ir a la segura Mira abajo Escarraba... ¡Uy, hierro! Mesa de trabajo Horno Y chuletas para regenerar nuestra vida Que está muy baja Y alejémonos de ese patas flácidas del esqueleto de allá ¡Nam, miam, 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 miam! ¡Ah! ¡Puedo golpear con este botón! Esto es algo que deberían agregar al Minecraft Pocket Edition Porque en el Pocket Edition Si o si tienes que mantener presionado para romper ¡Bruja! ¡Ok! ¡Se están divirtiendo sin mí! ¡Es mi fiesta! ¡No, no, perdón! ¡Se empezó a mover solo! ¡Eso no es justo! 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 ¡Corre! El retrasado de Steve se puso a avanzar solo. Se los juro. ¡No! ¡Estoy frito! Pero hay como 40 minutos afuera. ¡Eso no era parte del trato, Minecraft! ¡No! ¡Me salvé! ¡No sé ni cómo me salvé! ¿Para qué hablé? ¡Miren quién está atrapado! ¡Claro! Y tú para rematar, ¿verdad? ¡Pues adivina que a mí no me tocas ni un cabello! ¡Ok! ¡Lo siguiente! ¡Los servidores! Vamos a ver si es que este Minecraft te deja entrar a los servidores más famosos, como por ejemplo, Universo Crash. Vale, creo que no me deja entrar debido a que no tengo una cuenta. Pero si entro con la cuenta premium... ¡Un segundo! Vamos a ver si ahora sí me deja entrar. Debería. Y ni siquiera debería tener que poner contraseña. ¡En teoría! ¡Ya está! Está un poco lagueado porque apenas se está cargando, pero... ¡Sí se puede! Vamos a un Skyward, aunque tuve que pueda hacer a nada. Pero bueno. Entonces confirmamos. Si puedes jugar servidores en Minecraft Java en celular. Pero, pero necesitas una cuenta premium. Otra cosa, la verdad es que yo no tengo ni idea de por qué Minecraft separó el Minecraft Bedrock del Minecraft normal. De hecho, solamente hizo que la comunidad se separe en dos. Y he visto 400 comentarios de gente peleándose de por qué Minecraft es mejor que Minecraft. Vale. Ya perdí. Ya perdí. Ya perdí. Ya perdí. Ya perdí. Ni siquiera me he puesto la armadura. ¡No seas así! ¡No seas así! Ya. Creo que piensa que estoy de feca... ¡Hijo de tu tía! Vale. Vamos a tratar de ser un poco más rápidos. Me pongo la armadurita. ¿Pero qué es más peligroso que ir a las alcantarillas de Chernobyl? ¿O que vivir en Latinoamérica? No sé cuál es peor. Pero las dendras me sirven un montón. ¿Vale? ¡Fuck! ¡No! Bueno, no vamos a poder ganar ni una partida así. Así que nos vamos a la vieja confiable. ¡Bull Battle! ¡Ay no! ¡Es Team Bull Battle! Por lo menos te voy a ayudar poniendo decoración por aquí. ¡La la 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 la! ¡No me dejes buscar lana! ¡Esto es diabólico! ¡Sí, sí puedo! ¿Bro? ¡No puedo hacer nada! ¡Me siento muy inútil! ¡Le puse un pequeño tupé! ¡Santo Jesucristo! ¡Es más bonito que todo lo que he hecho en mi vida! Seamos sinceros. La mejor parte es la boca. Ah, y el arbolito de allá. Solamente me queda darle super buff a todos para poder tener chances de ganar. En fin, sin más que decir, se me cuidan. ¡Cracks! ¡Adiós!